Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En otras noticias, ya se lo informaba el día de ayer, un grupo de 12 encapuchados tomó las instalaciones de la preparatoria número 6 de la UNAM, ubicada en Coyoacán. Los inconformes exigían el esclarecimiento de la muerte de un estudiante de 15 años ahogado en la alberca de la prepa en diciembre pasado, además del retiro de las cámaras de seguridad colocadas en el plantel. Luego de más de una hora y media de diálogo con la directora Almanjérica Martínez, los estudiantes liberaron la escuela. Y mire, también por supuesto, la noticia es que el rector Narro de la UNAM, a quien felicitamos por esta acción, ya habló sobre el caso. Precisamente, reprobó la conducta de los jóvenes que tomaron la prepa 6 y aseguró que este tipo de acciones lastiman a la institución. Dijo que hay maneras de dialogar con las autoridades y externó su preocupación por la frecuencia con la que grupos de estudiantes recurren al anonimato para expresar sus inconformidades. Sobre la muerte del estudiante fallecido, obviamente, afirmó que ya se tomaron las medidas para que los responsables sean llevados ante las autoridades. Y ojalá que también se tomen las medidas para que los que vuelvan a hacer una tomada de estas, también sean llevados ante las autoridades. Gracias.